No me miembros, no me buscas, nada, nada de amor Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, suena Fue como una mala noticia, no fue casualidad Y yo quería que nos pasara, y tú y tú No dejaste pasar, no quiero ni me perdones Ni no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error No se nos dijen para bien o para mal No pasé cuando viniste de tu y tú No quisiste bajar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira? ¿Y quién se entrega? Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto Oh, nada fue un error Y que me dio la pena Que me dio una mala noticia No fue casualidad No me olvides que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue perdón. Nada de esto fue perdón, nada de esto fue perdón, nada de esto fue perdón. Los señores no se dijeron que para la luna no para el mar. No me llego cuando viniste y tú, no quisiste bailar entre ti. La diferencia entre el juego y el azar. No me llego cuando viniste y tú, no quisiste bailar entre ti. Nada de esto fue perdón, nada de esto fue perdón. Nada de esto fue perdón. Unas noches, muchísimas gracias, nada de esto fue perdón. Chao. Nos vemos, señor Arturo en la Lópera. Ríptico, en los teclados. Un fuerte aplauso para él. El palma Dani en la guitarra. Manu Paisa en la batería. Lunita Sujatovich en el teclado de su cono. Y Matt Amat en el bajo. Y Facu en la guitarra. Gracias por venir, hasta la próxima.